Hola, hola mi gente Ay, está Blanquita llorando mi gente Buenas Hola ¿Por qué está llorando? Mamá, mamá, mamá Julio Mamá Julio Permiso Buenas, permiso mamá Hola Andaba, andaba, ayúdenle a abrir la puerta Es que... La morra Ayúdame No, 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 no Ayúdame, no, ayúdame Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá y la bocina ya siente mejor doña pati ya está mejor doña pati y blanquita chile repollo por qué anda llorando ahora le pega a willy un garrotazo una cabeza qué quiere pero me encanta qué llorando qué vestido entonces tenemos un trato te la vamos a traer que te hacen para ti donde traes? bien mañana? mañana vamos a venir con la cancha no 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 mañana? te traes pero si te portas bien eso es para las niñas que se portan bien si? si? es algo para usted tengo para que lo agregue a su colección que tal hermano? que le bendiga ay guantota que es blanquita? muestre de aquí muestre de aquí bien percarlo que grande no para nada no para nada un abrazo vas a querer que te pongamos un vestido bien guapa voy a tomar la vestida ay tiene calor venga no mire mucho calor mucho calor? si tienes calor quieres hacer algo sin mangas? algo de tirantes? una falda mire ay de verdad tengo que llevar una falda te quieres una falda así como la mía? si? si? me voy a morir para 24 mire pero te la pones verdad? si? 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 ay todos tenemos acá este es la encía a usted lo que le duele es la encía aquí muestra de 24 mire blanquita a mi me paso un tuc tuc por la cabeza te quebró los dientes la cabeza y está mal mira le paso el tuc tuc que? te quebró la cabeza le quebró la cabeza el tuc tuc ¿Papel? ¿Papel? ¿Para qué es el papel? Para canturrearse Para canturrearse Para canturrearse así Te voy a hacer un masaje mejor Puedes querer como se aprieta ella sola No, la voy a la cima No, la voy a la cima ¿Qué tiene? Te voy a hacer un masaje Te voy a hacer un masaje Te voy a hacer un masaje A ver ¿Cómo estás Blanquita? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahorita hemos salido a la calle Un aplauso para Blanquita Blanquita Ahora ya te voy a hacer Así es Así es Que choque la mano A ver ¡Ay! ¡Ay! No, Blanquita Te vas a golpear Lávale con las manos Con los pies y con la boca Verás que la bendición Te toca ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Cuándo se murió? ¿Cuándo se murió? Mira, Giri te mandó saludos ¡Willy! Saludos hasta Nueva Jersey ¡Ay, Jersey! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Pero él quiere que le cante Ya viene la mano para... Julio ¿Qué es eso, Julio? Es... Veneno, Julio Se enojó Ya viene la mano para... ¿Qué se llama usted? Julio es su hermano ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué es suyo? Es el tuyo ¿Es hermano? ¿Sí? ¿Usted qué se llama? Yo me llamo Carlita ¿Aquí? 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 ¿Aquí el 24 vamos a estar aquí Reventando bombas? ¿Puedes reventar cohetes? ¿Cuánto vale cohetes? Van a hacer las bombas Ah, ahora están valiendo 2 hectáreas cada... Sobrecito de cohetes Chichigua Ah, ok Pate Pate, me he hecho todo todo, Pate Chichigua Mira, yo te trajo otra memoria Si quiero ver... Te traje otra memoria Porque te la recargué más de música Porque allá solamente venían como 10 nada más Voy a ver si la cargo ¿Cuánto vale? Ah, bien Pero tenemos que cambiarla Me tienes que dar aquella Para recargar Y yo te voy a dejar esta ¿Cuánto traerla? Vamos a traerla No voy a traerla Aquí vienen más Aquí viene ese que dice Ella viene la mano Pate Pate La traigan a ti Vamos a ver Es que la vez pasada Como fue rápidamente Solo le recargamos como unas 15 nada más Por acá viene la sangre ¿Dónde lo vas a poner? El crimen Ah, ahí lo vas a poner Mira, ahora usaste dos Pero este, ¿cómo se le llamará? Tractor Máquina Máquina, pero esta es diferente No sé cómo se le llama Escavadora creo Ah, pero ese es el niño Ese sí Me raló una Es mía El ralón ¿Cuál? Mira, este es para quitarse las uñas Pero ese es mío Mira, te vas a dejar cuando vengamos Que te dañemos Y quitemos las uñas ¿Sí? ¿Te vas a dejar? Sí Ah, pero entonces lo guardas para mañana Sí Mañana yo te lo voy a dar Te voy a preguntar dónde está ¿Y la bocina? Ahí está Ahora, pero démela Ahora yo me voy a llevar esta Yo me voy a llevar esta Y... Y te voy a dejar esta ¿Esta tiene más? Esta tiene más ¡Mamaya! ¡Yo no sirve mi ave! ¿Cuánta? Ah no, compré otra mamá Ahí está Unas tres más bocinas No sé ¿No quita lo que no sirve? ¿Ese entera? Ay, pero mira qué duro le tiene aquí Espérate ¿Por qué no suena? Donde diga Ya te dañan ¿Por qué no sirve? ¿Quieres hacer o qué no sirve? No lo busco No es así ¿Qué estábamos no sirve? Donde sí Donde sí ¿Por qué no sirve? Venga No es así Venga, Preno bien ya viene la mano de verdad no sé por qué la mía voy a cargar solo vamos a ver si le está reproduciendo necesito saber si le va a reproducir no sé mañana de eso lo compro de mí descarga saúl ya no sirve es que es hacer la radio La radio. No, ya. Mamita, chula. Vamos a comprar otra vocera. Vamos a comprar otra mamá. Sí. ¿Y Lutú también? Ah, Lutú sí sé, pero me parece que no agarro. No, no lees la memoria. Vamos a ver. Esa que ya. Esa, esta no la leí. Sí, viene car, pero cargada. Déjale a que me acondes. Yo bien, no. Sírmate. Llévate la tía. Llévate la tía. ¿Qué tal no sirve? Mira, pero es que esta no me la lee. Mira, proba, no la tira. Solamente se lee esta. No le hagas duro, porque si le hace duro la va a dañar. Espérate, espérate. Mirá, no la tira. Ahora sí. Solo proba meter esta. No, levásela, pues, no sirve. Así que te voy a dejar esta, pero... Oíste, proba ahora con esta. Ya vas a guardar. Proba. Métela otra vez. Proba. Despacio. Esa sí. Esa sí. Ahora proba esta. Probada. No sirve. Esta no sirve. La mía no sirve. Proba ya vas a ver que no te lee. Te voy a recargar más, mejor. Mirá que es que se les cosito, ¿eh? Esa no sirve. Y esta es la que nos sirve. Ahora proba esta. Esta sí sirve. No, yo voy... ¿Me pruebes? ¿Oíste? Probamos. Mañana, mañana se la voy a traer. Entonces no la vamos a trepestir ni nada. ¿Entonces no la vamos a trepestir? No, mierda, chico. Mierda, mierda. Bueno, blanca. No, blanca. Arriba. Es que no lee. No sé por qué no lee. Esta, fíjese, viene cargada. Se quebró, se quebró. No, mira, mira. Va, prevé. Mira, se quebró, mira. No, no, esa no se quebró. Esa no está quebrada. No, no, no. Esa no está quebrada. Se quebró, mira. No, prevé. Despacito, mételo. Va, me la llevo y le recargo más en esta. ¿Sí? Sí. ¿Y te la traigo mañana? Sí. Va, pues yo la voy a traer, la voy a recargar. Estas las voy a pasar para acá. Vaya. ¿Y te la traigo mañana? Sí. Ay, me recordaba. A ver, la voy a meter aquí. Ay, te esperaste, pero ya no la estés tocando. Apagala mejor. Porque si no, se te va a arruinar la bocina. Entonces tenemos una de estas. Bocina. ¿Pero qué tiene? Una de las cargas a gol. Ah, saúl. ¿Pero cuál es? ¿Cómo es? Roja. ¿Y es más grande? Sí. ¿Y usted quiere una más grande? Sí. Es más grande, sí, mira. A cargas a gol. ¿Ah, sí? ¿Gandota? ¿Ah? ¿Están grandota? Pero si no, si no quedas una chiquita, no vas a quedar una grande. ¿Sí? ¿Y cómo vas a cantar? Cantame, vamos a ver cómo va a cantar usted. No, sí, ve esta. Ah, por cantar. ¿Vos vas a descartar? Voy a vender, mamá. Véndamela. ¿Y cuánto te la vas a vender? 200. 200, 200, échale, la va a vender. Véndamela a mí. ¿Qué te dice aquí mamá? ¿Qué te dice? ¿Eh? ¿No se está vale? Véndesela a Messi. Mi dinero. No, no sirve. No, no sirve. Messi, si le compras a la diestra. No, no, no. Le dio memoria. No, 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 no. Pero yo se la voy a traer mañana, mamá. ¿A treo de mañana? ¿Mañana no te voy a traer? No sirve, mamá. ¿Cómo no sirve? No te la voy a encargar, amor. La bocina sí sirve, la memoria la voy a traer mañana. Esta es la tele que mora. Este es la tele que sí. No, ya. ¿Una bocina? Una bocina roja. ¿Compraba una? No, es que ahora ya tiene color rojo. ¿Una bocina? Vale, ya te vamos a traer. Pero ahora en color rojo. Y va a hacer colección de colores. ¿Me va a ayudar? Sí, sí. A ver, bien. Pero venga, pon ahí el piccolo. No, ya. Mamá, está chula. Willy, va a morir. Willy, va a morir. Él no está muriendo. Si se muere, Willy, otra galleta ya. ¿Quién le va a traer galleta si se muere? ¿Ah? Y si se muere, ya no te va a traer galleta. No, bien, ¿qué haré? Mamá. ¿Quieres enfocarla así, mire? Mamá está chula. Bien arreglado. Así es, una encima de la otra. Mamá está chula. No, no la bocina, no. No se ruina. No. No, no compro la otra mamá. Mamá está chula. No, es que la bocina sirve si... Se molestó. ¿A qué? Voy a comprar dos. ¿A qué sale? ¿Vale? ¿Cuánto vale? ¿Eh? ¿Dos que sale? No, 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 no. ¿A azúcar no? ¿A gran tomate para tortear ahora? No, eso es malo. Eso es malo. ¿Eh, eh, 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 echa tortele para caliche, mire? ¿Puede tortele usted, mire? No. Para caliche, era. No puedes tortear. Tiene marido. ¿Y vos ya estás grande? Tiene marido. Ay, una vez la puse y echó unas de melices, o sea. Ahorita ya a días no lo pongo. Rompió más seco. Ojalá. ¿Qué le voy a poner? Ahí te va a poner a tortear nomás, nire. ¿A romper la azúcar? No, la azúcar no, la manteca. Ay. ¿Ah? No se diga. ¿Le gusta el espagueti? ¿Qué encien que lo puse a emular yo? Aquí, aquí voy a morir para 4 minutos. ¿Y podiste, oíste? ¿Ah? ¿Puedes sortear, plasmita? ¿Este? Yo sí puedo. ¿Puede antes el frijolito? Ay. Ahí está, ahí está. Ahí, déjame. No sé qué. Ahora, esa. ¿Puede más este? Frijol. Frijol. ¿Ya está? Más frijol. Ahora, los atoles los vamos a poner por aquí. ¿Tol? ¿Sí? ¿Te gustan los atoles, Blanco? ¿Por qué? Ahí viene de fresa, de banano y de vainilla, mira. Y viene un poquito de café. ¿Dónde panca tú? Ahí, perfecto. La azúcar, esa la dejaste muy bien con esta, la azúcar, va a comer. La azúcar. Ajá. A tomar. Eso es lo de las payasas. Sopa. ¿De qué me cae? ¿Te gusta esto? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no. No, no, no. Miren ver qué es. Y me dice qué es. ¿De cuánto del marido, Ana? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Sardina. Ah, ahí. ¿Viste? 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 ¿Te gusta el espagueti con salsita? Sí, salsita. ¿Viste? También. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Carlita? Piso sangre. ¿Cómo me llamo? ¿Carlita? ¿Carleta? ¿Qué es? ¿Viste cómo se llama? ¿Viste? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Soca. Soca. Saberín. Ella, quita esa cajita nada por si la ocupas. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé si quieres agregar algo ahí o algo. ¿No? Si quieres guardar... ¿Propa? Ajá. ¿Parmeta? ¿Parmeta? Chicos. 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 Mamonaya. ¿Qué fue? Mamonayita. ¿Qué? ¿Quieres? Chicos. Chicos. Chicobush. Chicobush. Es que me gustó cuando dice... Aquel día me gustó. Mamonaya, ¿qué le va? Mamonaya está embarazada de Chicobush. Ay, me siento gracias. Ay, me siento gracias. Ah, me siento gracias. ¿Qué le va? Gracias mamonaya. Gracias mamonaya. Ay, mi amor. Ay, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? Vas a morir vos. Mamita chula. ¿Qué le vas a morir vos? Mamá. Mi mister. Mi mister. Estudio. 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 Es verdad. Chicobush. No. No, no, no. ¿Cómo se llama el cantando en tutúa mamá? Ah, no... Ay, qué lindo. ¿Es mío? Sí, ¿no? ¿No? ¿Puedo pegar a la mujer? ¡Vaya! La pienso, pero yo mire que esto... ¿Siente la silla? ¡Ay, muchas gracias! No, la silla no me gusta, mire. ¡Mucho sol, mire! ¡Mucho sol! No, sol hay en la calle, aquí, ¿no? ¡Muérdeme! Ya. ¿Así, mire? Yo vení y te voy a morder ahora. ¿Eh? ¡Cántame, cántame una canción! ¡Ah, sí, mire! ¡Cánteme! ¡Ay! Ya te volteé. ¿No te da calor el pelo? ¿No quieres que tengamos una cola? Así, para que... ¡Ahí va! Para que sirva, no te dé calor a la cola. Mira, Luichucho, mi ave. Luichucho brava. Ah, pero si usted... ¿El bravo? ¿Usted? No, a mí no. Nosotros entramos ahí y ni siquiera nos late. ¿El chuchito, amor? Ahora, si usted dice a molestarme ahí... ¿Cómo se llama, Lula? Así, mira. ¿El brazo? ¿El brazo? Así. Espérate, voy a ver si usted está empachada. Dice, ¿qué quiere decir? ¡Ah! ¡Espachada! ¿Le va a dar vuelta a la silla? Le va a dar vuelta a la silla. Mira, la gente ahí sube la risa cuando te pusiste a bailar con la... con Mercy. ¿Puedes bailar vos también? ¡Ese es amor, amor! Mira, imagínate, ahora podés... podés... cantar, bailar. Yo no puedo cantar. ¡Cántame! Enséñame a cantar. Blanquita. ¿Cómo se canta? Blanquita. ¡Cántame, ya viene la mano! Blanquita, mire. Y si me muero yo, ¿qué me va a cantar? Si me muero Willy. ¿Qué le vas a cantar si se llega a morir? A dar veneno. A dar veneno a Willy. No, él te quiere mucho. ¿Y vos qué eres a Willy? Tiene marido. ¿Quién tiene marido? ¿Quién tiene marido? Blanquita, ¿quién tiene marido? Aquí está viendo a Rick. Ahí está bien. Y Willy también la está viendo. Mira, Blanquita, te voy a decir algo. Blanquita, mira. Willy, te mira. Tiene marido. Tiene marido. En la tele, te mira. Tiene marido. Ajá, con la esposa. Es mi vida. ¿Quién es? Willy. Ay, Dios, hay bien. Ella va a venir aquí a Guatemala. Ay, le vamos a decir que venga a ver a la Blanquita. ¿Oíste? Ya veo. Ay, viene la esposa de Willy. Sí, vengo. Blanquita. No, es malo. Vamos a morirte. Ahí viene la esposa de Willy. Allá está la esposa de Willy. ¿Dónde está? Allá. A ver. A pegarte. A pegarle bien. A pegarte, mi amor. Pero estás bien. Mira, estoy bien lista. No me tengo pa' Estados Unidos. ¿Quién se va pa' Estados Unidos? 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 No. ¿Y qué vas a hacer con el brazo quebrado? Así, con un queso. No, usted tiene que cuidarse. Ahí sí. ¿Van a tomar el patuxilio? No. Mira, ahí te trajimos jugos. ¿Quieres jugos? ¿Quieres a la mesa? Sí. ¿Puedes? ¿Quieres jugos? No, no te trajimos jugos. Mañana te vamos a traer. ¿Quieres jugos? ¿Quieres jugos? Mañana te vamos a llevar a comer empanadas. Pero no tienes que salir a la calle. Bueno, sí. Va, ahí te recordás. Voy a acordar. ¿Ah? ¿Verdad? Va, ahí te recordás. Abre un brazo, sí. Para que mañana vamos a venir, ¿ah? Bueno, un brazo. Ay, 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 ay. Sí. Pero, pero dime. Pero, banquita. Escúchame. Pero si te vas a dejar peinar. Sí. Entonces, porque si no te dejas peinar mañana, no vamos a venir. Sí. Mijante Linda, les hacemos un llamado. Si ustedes aún no se han suscrito al canal Aventura del Team, yo soy Yuri. Vaya suscribirse. Ahí nos estamos viendo variedad de contenido. Ahí está. ¿Qué chuchos? ¿Qué chuchos? ¿Qué chuchos? ¿Qué chucho? ¿Qué chucho? ¿Qué chucho? ¿Qué chucho? ¿Qué chucho? ¿Qué chucho? No, no, sabe. ¿Qué chucho? ¿Qué chucho? ¿Qué chucho? ¿Qué chucho? ¿Qué chucho? No hija, eso es malo, lo que tienes que comer es esto, ven, porque te trajimos ahí Tienes que comer lo que es, galletas, manzanas ¿Te comiste acá el día las manzanas? Sí ¿Y las uvas? Está bien, a ver ¿Te dolía? ¿Pero si te las comiste? Sí ¿Aunque te dolía, te las comiste? A ver, Dios mío, a ver, el día ¿Y tú está mal al estómago, mamá? ¿Está mal al estómago? ¿Yo? Ajá Sí Tienes que poner la atención porque eso la deshidrata bastante también Ajá Trate de tomar sueritos también ¿Y usted ya está mejor en la parte? Ya Ajá Ay, si la deshidrata a la niña, se miraba bien Bien, bien, bien Se mueve Está ya está ahí Bastante mejor ¿Algo es comparación? Porque yo también... ¡Mamá, Naya! ¿Cómo viene? ¡Mamá! ¡Anda, trapeza, y no hay otra más! ¡Otro más, mamá! Después te vamos a traer Mamita chula Mañana, 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 seguro ¿Dónde vieron ellos? Sí ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Qué hiciste, mi amor? ¡Mamá, Naya! Ay, mi amor Es todo muy lindo ¡Tu pedo! ¿Qué hiciste, mi amor? Él está contento porque él está cantando ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Qué hiciste, mi amor? Llorando, eso... Mamá Mamita chula Quiero, mamá ¿Mañana? ¿Mañana, ahora van a ser orden? La quita Dígale Quilly, esta canción es para ti ¡Para ti, pues! ¡Cánteme! ¡Quilly! ¡Cánteme! ¡Cánteme! ¡Es para ti, dígale! ¡Cánteme! ¡Cánteme! ¡Pero cánteme! Un Mullá, muri, mi amor Marido Un Mullá, y octubre ¿Gana ver el video? ... ... Uy, Múúúú... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, doña Patina que le estás hipocultas Todos en los cojujos ¿Gana tomar el pollo? Oíste, Flanquita Cuando nos traigamos cosas así Hay que comer una cosa primero Luego otras Porque si te las comes todas Te puedes enfermar ¡Maaah! willy esperando la canción acá está salgo a la calle es un follaje, dice carlita no, ustedes no pierdan, aquel día te regalé una tengo que durar las nuca, se llama? está exagerada ah, te cantaste y salgo a la calle? el amuma marido el otro maná es? el amuma marido dice el otro maná es? el otro maná tiene 4 meses de no estar viendo el estomago y en los exámenes no le sabe nada santo dios que saber yo creo que eso también que la tiene miren, ahí está en casa ahí que lo he hecho ahora está enferma, mi mamá está enferma pero es que cuidarla el corazón la he perdido mañana me voy para Estados Unidos, voy a llevar a nadie y como va a hablar en Estados Unidos? como va a hablar en ingles? como va a hablar en ingles? como va a hablar en ingles? veneno voy a tomarte voy a tomar veneno veneno se muere ok? yo no sé lo que se me ha grabado no voy a leer de los coques una mano te rido cuárere tu llora tuya cuantos años cumpliste? cuantos cumpleaños de la fe? el 31 de julio 31? ay ya cumplió hombre ay cuantos años cumpliste? cuantos años cumpliste? trece 13 años 13 años vamos a sacar de pie mañana vamos a celebrar tu cumpleaños oíste? oíme 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 escúchame blanquita oíme oíste? oíste? de radio querés que te celebramos tu cumpleaños? no vamos a sacar a pasear que te sacamos a pasear gana de tomar potoxidio? va que abuelan te la llevo ajá abuelan a ella le gusta mucho a un lugar que le hemos llevado a comer empanadas de pollo verdad? si en la mulla quebrado pero si nos cantas ya nos vamos mira el día de hoy esta gran bendición te la envió eh voy a verme Edgar y Vanessa Edgar y Vanessa de Michigan Michigan los quiero mucho los quiero mucho eso eso les cuento que hay cumpleaños dígales dígales no le gusta mencionar el cumpleaños ajá no le gusta pero 13 años a ti si tengo una regalada cumpleaños ajá Blanquita blanquita será que hay interés 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 tanto valés ay la verdad pues estamos muy contentos agradecidos con Edgar y Vanessa ha sido una pareja pues que han estado apoyando muchísimo a Blanquita Les agradecemos por el cariño Edgar y Vanessa Dicen que te quieren mucho Mucho Muchísimo Y usted los quiere mucho Mando un saludo Y a YouTube Y a Edgar y Vanessa Y le vamos a dar un aplauso a Blanquita Porque no ha estado saliendo a la calle Ahora no puedes decir salgo a la calle No, por eso no le gusta cantar esa Enfermas a su mamá ¿Qué tiene mamá Naya? Va a morir ¿Pero qué tiene? No le gusta mencionar Tiene que cuidar mucho a mamá Naya No salir a quitar pendiente de ella Cuando ella le diga Blanquita haga eso Usted tiene que obedecerle Tiene que obedecerle Porque si no mamá Naya se enoja Y se enferma más ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a quedar sola? ¿Qué vas a hacer? No Va, tiene que cuidarla Así que muchas gracias familia Les motivamos Si ustedes se han deseado su corazón De enviar una bendición para Blanquita Para su familia Puede comunicarse al número 011-502-3177-6662 Ahí con todo gusto le estaremos atendiendo amablemente Y de esa manera pues Vamos a continuar con esta labor que Dios nos ha encomendado De ayudar y servir a los demás Muchas gracias que yo les bendiga Y pues nos vemos en un próximo video Like Blanquita Buenas 20 pesos como caro ¿Dónde está el like? 5 o caro? Sí 5 para 5 Blanquita ¿Y su like? ¿Y su like? Vale ¿Me queremos hecho? ¿Dónde está el like? ¿Quién? ¿Me gusta el 5? Demelo a mi entonces No, 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 no 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 No, 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 no Nos vamos Adiós Papi, nos vamos Feliz día Feliz día, doña papi ¿Para una cosa? A ver, no, 20 pesos Ay, no, 20 pesos no tengo No, 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 no Feliz día Feliz día Feliz día, doña papi ¡Suscríbete!